Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sendero de la Diosa 369. Soy Mari Jo y tenemos nueva lectura en esta semana. No importa en qué momento veas esta lectura, el momento en que la veas es el momento indicado. Si no resona contigo al 100% no hay problema. Recuerden que es una lectura de forma muy general y no con todos va a resonar. Yo siempre me confundo al 100% con todas las personas. Recuerden que estoy conectando con un colectivo. Normalmente yo no pienso qué tipo de lectura quiero hacer con respecto al amor, al dinero, a la salud. No. Yo siento el impulso y saco las cartas, las primeras cartas para ver qué tipo de energía o con qué grupo estoy conectando y se va desarrollando la lectura como tal. Me disculpan, es que estoy un poquito trasnochada. Pero necesitaba sacar todo esto. Mi niña está creciendo mucho, ya tengo que comenzar a podarla, pero es que me da cosita, está tan hermosa. Qué bueno. Tengo que ver cómo... ¿Dónde me pongo para que no me... para que no salga? Pero bueno, no sé. Me parece bello que la naturaleza también esté aquí. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver con qué tipo... ¿Con qué tipo no? Suena raro, ¿verdad? Este, con qué grupo de personas esté conectando para esta lectura que vamos a dar. Recuerden seguirme. Recuerden seguirme en las redes sociales. Estoy en Instagram, en TikTok. Ahí subo más contenido diario normalmente. También el Sendero de la Diosa 369. Y bueno, aquí vamos. Estoy conectando con un grupo de personas que lo que está buscando es una claridad en su cabecita, en su mundo mental, para poder así hacer justicia con lo que respecta a su propia persona. Bien, es una persona que si bien tiene la... es mente, es ágil mentalmente, necesita buscar claridad o que lleguen los pensamientos precisos para poder colocar en balanza qué es lo que realmente resuelve, qué es lo que no resuelve para tener esa estabilidad que está buscando tanto emocional como monetariamente en familia y comenzar a cubrir todos esos deseos que tenían de antes. De antes, no necesariamente de pequeño, pero sí que tienen mucho tiempo deseando algo para sí, para su familia, para su alrededor, pero ha estado un poco confundida. Recuerden que en esta época que estoy subiendo el video, estamos terminando la parte del eclipse, el periodo de eclipse, hay varios planetas retrógrados que están haciendo cuadratura con unos signos que nos ponen a pensar mucho, entonces hay que tomárnoslas con calma, ¿bien? Pero vamos a ver qué se necesita o qué nos dicen el hermoso tarot para ver más o menos que nos den así como una orientación sobre esos pensamientos, ¿bien? Se viene sombra. Cuando digo se viene sombra es porque siento que es un trabajo de sombra lo que tenemos que hacer para aclarar esa mente. Vamos a ver, de todos modos, este grupo de personas quien los ve dice, wow, pero tú estás claro en la vida, sabes lo que tú quieres, pero realmente es como una batalla interna que tienen en si hacer algo con la mente o con el corazón. Es algo que es como que yo sé, yo siento que tengo que hacer esto, pero como que algo me dice que no lo haga porque si yo me pongo a pensar, o sea, está en esa disyuntiva de dejarse llevar por el corazón, dejarse llevar por la mente, este, ¿quién tiene más la razón? Si el cerebro o el corazón y está en esa disyuntiva, entonces vamos a ver que pueden salir aquí en el tarot que los pueda ayudar a eso. Muy bien. Para lograr esa estabilidad que tanto quieren. Quien no quiere estabilidad en estos momentos, ¿verdad? Entonces, vamos a pedir una cartita, por favor. Para ver qué nos dice. Muy bien. Ya, déjenme seguir sacando para que hagan un poquito más de esto. Mira, en el proceso en que vas a comenzar a tener en estos momentos, vas a comenzar a accionar eso que tanto has deseado, pero que sientes que en estos momentos está como paralizado. es algo muy bueno, es algo que te va a atraer, inclusive la parte monetaria se te va a comenzar a movilizar, pero una vez que tengas claro, o sea, uno tiene que, vean, cuando nosotros tenemos experiencias, malas, malas experiencias, porque todas las experiencias son buenas, lo que pasa es que nos duelen, este, comenzamos a dudar de que si dejarnos llevar por la intuición o dejarnos llevar por el corazón o por la mente, entonces, porque decimos, no, porque yo, pónganse, ajá, me enamoré, ay, una mente, la mente me decía, no, mírele las, 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 las banderas rojas y otro me decía, y el corazón me decía, no, pero aquí está lindo, seguro que va a cambiar, y vengo yo y me dejé llevar por mi corazón, pónganse, ay, me dejé llevar por el corazón, y pa, y el muchacho me salió mal o la muchacha, en la próxima vez, la próxima, en la próxima vez, la próxima vez que yo me entusiasme con una persona y tenga esa misma disyuntiva, yo decía, no le voy a hacer caso a la mente, mejor le voy a hacer caso a la mente, porque la otra vez me dejé llevar por mi corazón y más, y, y no le hice caso porque, ay, había unas, unas banderas rojas que me decía en mi mente, y después con el tiempo me di cuenta que las banderas rojas estaban aquí, por mi miedo a, a, a salir dañada, y entonces ahí viene y dice, y si yo hubiese, si le hubiese hecho caso, y si esa persona realmente era buena, entonces, es como que, Dios mío, da una señal que es lo que quiere, eso es la parte más difícil en el ser humano, ¿ok? Tratar de, de poner en coherencia en la misma balanza, así como la justicia, a la mente y al corazón, pero si se puede, si se puede, pero, para hacer eso, tú tienes que estar consciente de cuáles son tus traumas, cuáles son tus miedos, bien, que no lo vayas a estar reflejando en la otra persona, y para eso son los trabajos personales, una vez que tú comiences a tener ese trabajo personal, que comiences a identificar cuáles son tus, tu sombra, cuál es, este, qué es lo que esa persona te está reflejando, pero que lo tienes que, este, trabajar en ti, bien, esa, todos esos deseos van a comenzar a manifestarse, mientras tanto, van a estar como una forma detenida, tus deseos van a estar así, como una forma detenida, pero esta, esto te está dando la oportunidad de verlo de una manera diferente, las cosas, bueno, por eso es que estás viendo el video, porque si no, ya hubieses pasado, te dicen que tienes, mira que hermoso, tienes todo en tus manos para lograr esos deseos que tenías, tienes que comenzar a ver, a dejar de temer, o sea, a ver con más claridad las cosas, qué realmente es lo que tú quieres, no qué es lo que te dijeron que tenías que hacer, cuáles realmente son tus deseos, por ejemplo, este, te dicen, ay, tú eres buena con los niños, tú debes ser una madre maravillosa, seguro que vas a ser buenísima madre, que esto, que lo otro, entonces, nada, ya tú te ves con cinco muchachos, criándole y broma, pero realmente es tu deseo tener hijos, o sea, es tu deseo o es que porque tanto te han dicho que eres buena con los niños, dices, ay, yo creo que quiero tener hijos, o sea, tienes que estar claro porque a ti te puede encantar a los hijos pero no quieres tener hijos y eso está bien, o sea, es tu vida, no la de los demás, tienes que comenzar a tener eso, eso en claro, eso es lo principal que tienes que hacer porque realmente tienes toda la sabiduría, todos los elementos a tu disposición para lograr todo eso que tú siempre has querido pero realmente lo que tú quieres porque si tú estás trabajando por los deseos y los sueños de alguien más que quiere que tú los cumpla, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer y vas a estar ahí guindado, es como que mi mamá quisiera que yo fuera médico porque yo soy buena con las personas pero yo lo que quiero es leer tarot, yo lo que quiero es ayudar a las personas a aportarle el granito de arena, a escucharlo, entonces ahí siempre se me va a quedar la carrera de medicina pero no voy a estudiarla pues, bueno, ya no, antes lo hubiese de repente hecho nada más por complacer a mi mamá. Esa lucha interna que tienes es justamente por eso, no se te dan la parte, hasta la parte monetaria inclusive te va a mejorar muchísimo en el momento en que tú aceptes realmente cuáles son tus deseos, cuál es lo que tú realmente quieres porque es como mira, a ver, tienes todo, 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 todo en la mano para hacer esa parte mágica en tu vida para comenzar a cumplir todos esos deseos que tú querías pero simplemente estás detenido porque estás postergando lo que es bien para ti por estar complaciendo a los demás y eso no puede ser vamos a ver si me aclaran un poquito más aquí estas cartitas sino para seguir con el oráculo este error mira eso de que tú no has podido lograr las cosas que quieres de cosechar las cosas que quieren te ha traído mucho sentimiento mucho dolor y eso pasa precisamente porque no son tus deseos mi amor no son tus sueños o sea ya basta de tratar de complacer a los demás mira puede ser que la persona que te lo está diciendo tenga las mejores intenciones pero si no viniste a eso simplemente no vas a poder lograrlo no vas a poder accionar y eso realmente te va a traer mucha confusión te mandan a conectarte contigo mismo mira te mandan a orar a rezar o sea dependiendo de tu creencia como tú lo hagas a meditar a conseguir esa respuesta que solo está dentro de ti o sea yo te puedo decir mira tienes que tratar de mejorar esto para poder salir de esta situación y renacer en un nuevo ser tienes que dejar esa lucha interna que tienes dentro de ti busca esa luz y vas a tener una lucha interna que sea por descubrir cuál realmente es tu verdad cuál realmente es eso que tú quieres bien entonces vamos a ver qué energía es la que no estás viendo en estos momentos o cómo es que estás en estos momentos que no logras verlo como tal muy bien vamos a a ver una cartita por favor mira en la base de la baraja te volvió a quedar el mago tienes todo tienes todo en la mano para completar esa felicidad que tanto deseas que tanto quieres pero mira a ver aquí se repite la misma carta esto es que me están confirmando que realmente tienes todo lo necesario todo lo necesario para cumplir lo que quieras pero tiene que venir de ti tiene que venir de ti bien vamos a ver si me dicen un poco la sombra que tienes que trabajar este hermoso oráculo estoy un poco nueva con ella pero recuerden que yo leo en forma intuitiva bien vamos a ver muy bien mira te salió guardianes hermoso perrito de tres cabezas canserveras y te salió la injusticia medusa estoy buscando las palabras neces o sea que 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 no suenen tan mal nuestros padres nuestros abuelos nuestros familiares nosotros mismos inclusive con nuestros hijos siempre queremos lo mejor para ello y tratamos en lo posible de que no pasen por ciertas situaciones que lo vayan a que uno sabe de por sí que si va por ese camino le va a pasar algo algo de que le va a doler algo puede ser que que mira que ese muchacho no te conviene ese muchacho no te conviene pero porque ya uno tiene una experiencia y uno puede ver un poquito más y cuando uno está en una etapa de enamoramiento estoy dando un ejemplo de amor ustedes lo ponen a su vida este uno se se ciega a veces a veces nosotros queremos proteger tanto a lo de nosotros o sea a lo nuestro a nuestros hijos a nuestros familiares y eso incluye nos incluye a nosotros que nuestros padres nuestros tíos hayan querido hacer eso que nos volvemos como unos guardianes que nos dejamos que que salgan de esa zona donde yo puedo controlar lo que le vaya a pasar bien nosotros vamos a estar así como cancerreros como que ay el guardián como que mira no agarres para acá porque te va a pasar esto no agarres para acá y nosotros estamos coaccionando esa alma para que pase lo que tenga que pasar para que pueda evolucionar porque nosotros venimos creas o no creas en esto nosotros venimos para evolucionar y la única forma de evolucionar es pasando por ciertas situaciones ciertas circunstancias que nos den sabiduría porque no es lo mismo que yo me aprenda un libro completico de cabo a rabo me sepa las comas los puntos todo eso y a la hora de aplicarlo a mi vida yo no tenga ni la más idea de lo que no puedo decir la palabra entonces nos volvemos esos guardianes pero que muchas veces lo que hacemos es que hagan que nos teman y si realmente hacemos una injusticia con esa persona porque lo si por ejemplo hacen lo que dijimos que no lo hiciera los castigamos este le decimos no porque tú tenías que hacerme caso porque tú fuiste el responsable señores no señalemos este no 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 seamos verdugos de esa persona la historia de medusa fue esa una muchacha hermosa en el palacio creo que era de Atenas Ateneas vino a alguien el cego y se entusiasmó con la muchacha hizo lo que no debía hacer con ella y a ella fue la que castigaron o sea la convirtieron no para que ningún hombre pues a ver se van a convertir de piedra bla 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 si te gusta la mitología bueno hay muchas partes donde le informan pero eso fue una injusticia lo que hicieron con ella entonces te mandan a trabajar esa sombra que busques dentro de ti que fue lo que te dijeron que no tenías que hacer que que por creencias de ello no has podido vivir o sea que que es lo que estás dejando de vivir tú por por complacer o por respetar a ese guardián de tres cabezas pero es que eso es con miedo que tú estás o sea no es como cuando ay no no te toques porque papá Dios te está viendo o sea no conoces tu cuerpo porque papá Dios te está viendo te vas a jugar o sea tienes que comenzar a ir hacia adentro comenzar a recordar que era ese coco que que te decían cuidado con esto cuidado con el otro que si no que el coco te va a comer tienes que buscar eso dentro de ti ver cuál fue la injusticia que cometieron contigo no digo que lo hicieron adrede no digo que lo hicieron por mal muchas veces creyendo que nos van a ayudar lo que hacen es evitar que nosotros tengamos una mejor experiencia para adquirir la sabiduría que necesitamos en este planeta tierra como seres de luz bien entonces para poder transformar tu vida para poder equilibrar lo que es tu corazón con tu mente para comenzar a manifestar todo eso que puedes manifestar en tu vida porque tienes todos los elementos tienes que comenzar a ver qué era eso qué es eso que tanto te dolió de repente tú quieres bailar y a ti desde chiquita te dijeron no el baile es malo o las que bailan no tienen para ganar y te estás traicionando a ti mismo a tu sentir y eso te causa mucho dolor mucho sufrimiento entonces tienes que buscar eso qué fue qué era eso que tú querías hacer cuáles eran esos deseos que tú querías hacer que te dijeron de una u otra forma no, no lo hagas y impidió que tú transitaras por ese camino que sabes muy bien que te va a llenar sin hacerle daño a alguien más este nada tienes que trabajar esa sombra ver cuál es tu miedo más profundo dejar esa lucha interna y renacer renacer dentro de ti todas estas alineaciones planetarias y todo este despertar de Gaia la transformación que estamos teniendo todo va a ayudar al proceso pero mientras más resistencia le pongas mayor va a ser el impacto bien es como que mejor vamos a dejarnos llevar por las olas si eres padre madre y tienes hijos pequeños acompáñalos no, no, no te impongas acompáñalos dile explícale desde el amor cuál es lo que tú crees que debería ser pero si escoge otra cosa acompáñalo bien porque tú no sabes el ser tan hermoso que está al lado tuyo en lo que se pueda convertir en esa hermosa mariposa que se pueda transformar si tú tratas de abrirle la crisalidad y las alas no van a tener fuerza suficiente para volar entonces todo es un proceso mediante el cual bien bueno si te gustó esta lectura por favor dale like suscríbete si no lo has hecho activa la campanita y comenta si te gusta este tipo de de lectura si quieres que haga un tipo de lectura en algo y no estamos aquí para servirle este de con mucho amor de verdad que si con mucho amor yo estoy en el mismo proceso que todos ustedes todo lo que yo le digo a ustedes aquí lo agarro para mí a veces me da nervio así porque cuando yo siento que tengo que grabar digo que miran a decir porque esto lo tomo para mí bueno aquí estamos aquí seguimos besitos los amo y ya saben cuídense bye bye